hola hola sin pollo sin pollo sin pollo sin pollo sin pollo donde está un camarón con pollo sin pollo sabía vos cuando está un palo de chilamate asustan y este es de chilamate allá en los cobanos cuando yo estuve en los cobanos estuve dos años ahí donde mi abuelo había un palo de chilamate en el cuarto entonces vivía yo estoy loco y todas las noches que le hacía y comenzaban a hacer así como quiebran huesito así y no comenzaban a hacer y fíjese ahí en la casa de repente le iban a pegar trompones en la pared y yo vamos a ver y no es nada y que en la casa se asustan porque ahí hubiera pasado ya no voy ya no voy de aquí me regreso ahí te vas vos sola no yo paso solita en la casa este trabajo me asustó yo paso solita en la casa y a mi no me da miedo aquel día que el mami se fue a grabar como a las 6 y yo echando tortilla para comer yo y mi chuchito porque solo yo estaba sola y hice comida no llamaste al chavo que viniera no llamaste al chavo que viniera no llamaste al chavo que viniera claro claro usted ahora si se va a venir gran agua si 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 como es invierno no y como es invierno y que vamos a hacer pues no te digo que es verano 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 digo que era un diablo loco no dicen que 5 días hasta contemporáneo ahora el primer día si no y si sigue así pues vienen unos días que es hasta con viento no y si esto sigue pues la vamos a ahí no es culpa de los otros no pues si mira donde viene abajo el agua el día que que no se si usted estaba cuando pero en su casa jajaja estaba como se llama lloviendo y un gran mantazo el día me quebró todita mi flor lloraste si porque me fue esta semana de verdad no yo cre que yo allá de la Kenia ayer estuve por allá allá arriba tiene flores? si 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 vaya a la Kenia a donde voy a quedarnos? ah? a donde voy a quedarnos? ah? ahí te querías quedarnos también? si cuenteate algo digo yo me voy a ir por allá jajaja 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 con este te vas a quedar no uno no sabe si es así voy a decirte que uno no sabe con quien va a quedar la vida da muchas vueltas solo Dios sabe si la vida da muchas vueltas por eso muchos destinos muchas vueltas muchas vueltas yo no sé con quien vueltas porque uno a veces no queda con la persona que está ni sabe con la persona que va el que uno quisiera quedar con la persona que quiere a mi y vos no lo queres? ah? no lo queres? ah? jajaja jajaja porque si ya te enamoraste de él? porque de que si hoy y porque decías que no lo querías? jajaja 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 ¿y te vas a acompañar? jajaja no pero mira si uno llega a acompañar el estudio sirve porque porque el estudio le mira un mensaje a él jajaja 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 y parejo el gran estudio que vas a tener ay no le señor te iba ni estudiando por ver los mensajes marido no porque yo quiero sos celosa vos yo quiero un bien para mi si vaya digamos estudiaste tantos años y te acompañaste en tantos años no no se sabe ¿que es tu carrera que tenes? no que yo lo único que quiero hasta acá es hasta 9 de grado de ella no en que grado estas ahorita? en sexto sexto ya no te falta mucho ya ya no te falta mucho ya tres años porque ese año lo tengo pasado ¿y quien te ha dicho vos? tres años solo yo y una prima de allá del otro lado hemos pasado dos desesperados voy a pasar grado me voy a sentir bien orgullosa de mi hijo porque este año se ha estudiado si lo ha echado ganas no es que si es para ver las cosas tiene que luchar bye bye alta la próxima bye bye estudia para el esposo piano 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 piano